La tecnología, la innovación, la innovación tecnológica y científica puede mejorar las condiciones de vida de la gente, puede garantizar a todos nosotros un mejor futuro y puede generar bienestar social a toda la República Dominicana. Esa es la agenda. Disfrutemos en el día de hoy el Tech Day de Litra Santiago.